Música El gallino picado señores porque viene Manuelito Gómez Viene el premier Dorín del Orgullo de Santena y le corresponde a Sebastián Elchan Graciela, el carismático de la décima de Calobre, provincia de Veragua Para Panamá y el mundo Música Jame la guitarra Música Música Esperando el turno Música A ver el estilo Música Elaborado por acá Música Un día escuché un cantor Música Sin conocer su persona Música Que lanzaba su saloma Música Dándole vida al folclor Música En el radio transitor Música Donde su rima reposa Música Con esa voz melodiosa Música Por ese hombre pregunté Música Y entonces Me dijeron que Es el brujo Peñalosa Música 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 Agua Música 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 Yo si te adoro Guitarra Dame un consuelo Que no soy De por aquí hombre Guitarra Guitarra Del alma Mía En las minas Yo no soy hombre Música Música Al brujo no conocí Música Nunca le vi su expresión Pero en una Grabación Lo escuché Con frenesí Música Música De que nació Por aquí Que le gustaban Los tragos Disfrutaba Sin halago Que murió Que murió en La carretera Después de una Cantadera En los cerros De Santiago Música 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 Era un hombre que cantaba Sus versos con sumo esmero Y nunca ponía un vero En el pueblo que llegaba Música Mas su destino llegaba Y se marcha al más allá El que es oriundo de acá Tu saloma no se calla Y sé Que el pueblo de la raya Tampoco te olvidará Música 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 Sobre el brujo peñalosa Sobre el brujo peñalosa Música 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 Lo que le digo Corrijo Música Música No sé Si tenía sus hijos No sé Si tenía su esposa Música Música Que tenía una voz hermosa Música Que se fue hacia el más allá Música Música Que tenía capacidad, que su décima condujo Como Peñalosa el brujo, no vuelve a nacer jamás Pero a esta hora, señores, que Armando Esprúa, Sebastián Chal García Se peguen tres jalones para ver quién es quién Y precisamente en el marco melódico de estos grandes artistas Vamos entonces, señores y señores, a través de la demo original La estación de los grandes eventos El violín de José Gustavo Rosy Nos vamos en el gallino picao, picao, picao de Panamá Se acabaron los bellacos, compa Y aquí está la voz potente de Azuera, Armando Esprúa Para responderle entonces al calobreño Sebastián Chal García, a través de la demo original La estación de los eventos Coge la suave guitarra, que no soy de por aquí Que yo le improvise al brujo Que soy oriundo de acá Voy a darte una envaina y voy a darme ese lujo La rima que me condujo, la rima que me condujo Para enfrentarme a esta Herrera Y es más decirle quisiera Que manejando las prosas, en honor a Peñalosa Voy a darte una cuera Y piensa darme una cuera Hoy en el pueblo de la Raya Usted es un hermano, no calla porque he venido de Herrera El brujo te considera A ti yo te estoy mirando Y si no me está escuchando Pero en el nombre del brujo Tú no vas a darte el lujo De ganarme improvisando Armandito siempre lo he hecho Y yo he sacado provecho del arte interpretando Ustedes están escuchando Que manejo la poesía Raya de Santa María Hoy que escucha Anduachán Ustedes escuchando están Me han traído una porquería Ya no saben lo que canta Dante un público presente Y yo me porto decente Porque me sobra Garganta Armando y Prue se espanta A escuchar a Chan García O público que diría Escucha Cholo Papu Si tú fueras como el brujo Otro gallo cantaría Allí tú tienes razón Allí tú tienes razón Tú no eres ni la mitad Y ahora que estamos acá Soy un Cholo Cachimbón Es precisa la ocasión Yo que no pierdo el control A la luz de la rebol Se lo dice este Cholito Y ya ploma Y armandito Que esto no es un vaibol Y quien diablo está jugando En el pueblo de la raya Aquí estás Que te callas Que se llama El Club Armando Que es muy bueno Improvisando Que tiene categoría Que tiene sabiduría Que tiene fama y renombre Y parece como un hombre Se lo pido Chan García Se lo pido Chan García Se lo pido Chan García Chan García Se lo pido Y lo tires al olvido No me cante tontería Yo si manejo la poesía Su papacito Yo amarro este ternerito Pero sin tener caballo Se lo pido Chan García Deje la yegua Lo tiene caballo Dice ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa Armando? ¿Qué es lo que te pasa Armando? Que los pies ya se te fueron Ustedes bien los oyeron Que el hombre está tropezando En el verso improvisando No maneja la poesía Yo me lleno de alegría En el verso improvisado No le hacéis ni los mandados A tu papi Chan García A mi papi Chan García Ese que nació en la banda Ese tiene la verdad Ese tiene sabiduría Tiene la categoría Y yo un cerebro liviano Yo lo estimo como hermano Subullero de calobre Ese cantador es pobre Pa' ganarle a un herrano Vieron que se equivocó Vieron que se equivocó La rima tiene su falla En el pueblo de la raya No improvisa como yo Armandito ¿Qué pasó? Eso te pregunto así Con amor y frenesí ¿Qué es lo que pasa muchachejo? Me vas a cantar parejo Si no te pierdes de aquí ¡Ay! Yo me muero de la risa Y los amigos Quinteros Yo sí soy un caballero Un talento que improvisa Sé que el pueblo me amadiza Oiga lo que te diré Relinche y no corcové Yo para cantar nací Cierto me largo de a ti Pero eso es detrás de usted Ay, me gustan los hombres Tenía que ser herrerano Tenía que ser herrerano Y Proci ahora protesta O sea que se molesta Por el verso del paisano Armando, no seas tan vano Armando, no seas tan vano Te lo dijo una muchacha No raja Ni presta lacha En el verso improvisado Tú no me haces ni los mandados Tú eres pura facha ¿Qué diablo me estás cantando? ¿Qué te pasa, Chen García? Creo que tu sabiduría Hay ratos se está opacando Y frente a un espiru armando No se la dé de bullero Yo sí lo considero Al compás de este torrente Frente a un artista decente No se la dé de bullero No chille que está cogido El muchacho se jumó Por los tragos que bebió En medio de este gentillo Escúchame, amigo mío Escúchame, amigo mío Tomaste ron y cerveza Lo digo con gentileza Armando y frúa se jumó Toda la noche la pasó Corriendo de mesa en mesa Corriendo de mesa en mesa Óigame bien, caballero Que si no cargo dinero Eso a ti no te interesa Oírte me da pereza Sabes, no ando con orgullo Cuando quiero lo destruyo Soy un hombre de batalla Y yo me voy de la raya En el espinazo suyo En el espinazo mío En el espinazo mío Lo dice este amarillito Solo te pido, Armandito No chille que está cogido Al frente de este gentillo Al frente de este gentillo Yo no quiero que se vaya Yo quiero que de la talla Que defienda su renombre Y me cante como un hombre En el pueblo de la raya Cierto que he bebido el par Triste un trago Me brindó Aló, aló Cierto que he bebido el par Triste un trago Me brindó Al plazadonero Llamó Y yo no pudo pagar Y yo me sé destacar También me voy a saber Me tengo que defender El pueblo lo comprobó Que a los hombres como yo No lo manda la mujer No lo manda la mujer No lo manda la mujer Aquí está bebiendo el par Y mañana en el hogar No tiene ni que comer Eso te doy a saber Eso te doy a saber No se la tire de macho Me lo dicen los muchachos Que en el verso improvisado A mí nunca me ha gustado Abusar de lo Que no tengo que comer Que no tengo que comer Ahí caíste en un error Yo si soy trabajador Yo mantengo a mi mujer A ustedes doy a saber En el verso pongo brillo Soy campesino sencillo Cantando la mejor anda Vaya a mi casa mañana A engordarle a los chiquillos Y ya para terminar No me esté tocando Que le pego Déjese esa ñañería Y no esté tocando hombre Y defienda su renombre Al lado de Chan García Te lo digo en mi poesía Ahora que estamos aquí Yo recorro mi país Mira Herrera no nos bajo Tantas mujeres allá abajo Y ya esté agarrándome a mí El pueblo te está escuchando El pueblo te está escuchando Que ha pasado Chan García Ofenderte no quería Pero disculpe A un Armando Que es muy bueno Improvisando Oiga bien lo que diré Si acaso lo irrespeté Hoy le dice un herrerano El día que me alce la mano El que se calle es usted Y ya para terminar Y ya para terminar El evento está muy lindo Viene Manuelito Dorindo Para el baile amenizar Ya me voy a retirar A través de la poesía Se lo dice Chan García Y esta vaina se acabó Y ya me voy a retirar Ustedes quieren bailar Y sé que lo están esperando La gente sigue escuchando A través de la poesía Ya se marcha Chan García Este público nutrido Altamente agradecido De la Raya Santa Amarilla Venga para acá mi amigo Venga para acá mi amigo Gordo Venga para acá Venga para acá mi amigo Yo lo voy a acompañar Listo para contestar Y ustedes serán testigos Al ver yo le pongo abrigo Te lo dice Chan García Quien tiene categoría Escuchando los torrentes Quiero que viva la gente La Raya Santa Amarilla Ahora que me toca a mí Ahora que me toca a mí Ay, prueba va detrás de usted Al derecho y al revés Yo me voy a cantar así Tú sabes que eso no es así A mí ninguno me calla Yo estoy parado en la raya Al compás de este torrente Que viva toda la gente Que se encuentra en la raya Me lloras y señores Vengan la plaza para esta grande Ardita que se escuche Que se sienta el aplauso Para Sebastián Chá García Armando y Cruz A la voz potente de Azuero Milton Saucedo Adrián Mojica Gonzalito González En esta cantadera Ha pasado de todo La corriente Tantos inconvenientes Pero aquí estamos Esta noche El premier torino El orgullo santeño Señores Y Manuelito Gómez El impacto musical De Panamá Señoras y señores Porque todo lo bueno Tiene su final Y con la satisfacción De la vez De la vez